Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito, fue incluido este fin de semana en la lista de los 10 criminales más buscados por el gobierno de Estados Unidos. La agencia antidrogas de ese país ofrece ya una recompensa de hasta 10 millones de dólares. Lo acusa de conspiración para poseer con la intención de distribuir droga, entre otros cargos. Apenas el pasado 14 de abril, el Departamento de Justicia, en Estados Unidos, fincó cargos contra Iván Archibaldo y sus hermanos, los conocidos como Chapitos, por el tráfico de drogas, el lavado de dinero y armas de fuego. Gracias por ver el video.